¿Qué es la política climática en Argentina? ¿Qué es la política climática en Argentina? ¿Qué es la política climática en Argentina? Lo que ha planteado es que Argentina es un país realmente curioso al momento de entender la legislación que hay, porque hay una serie de normativa, de programas, de planes y acciones que han tenido y han desarrollado un componente ambiental, socioambiental muy interesante. ¿Qué es la política climática en Argentina? ¿Qué es la política climática en Argentina? ¿Cómo se integra? Bueno, con mayor participación. Con herramientas ambientales estratégicas. O sea, el cambio climático no puede desconocer lo que es un ordenamiento ambiental del territorio, no puede desconocer lo que es una evaluación ambiental estratégica, no puede desconocer principios participativos de normas. Y lo que es cambio climático admite y da la posibilidad de jugar con esto. Entonces podríamos decir que Argentina va a tener cierto interés. Hoy no forma parte de la agenda. Nosotros queremos que pueda responder a esa agenda sin perder que nuestro país pierda esa competitividad internacional que está teniendo, pero que esto tampoco sea algo pasivo y reactivo y que surja simplemente de demandas externas y no que nuestro país se pueda dotar de una política local frente al cambio climático.